Estuvimos en el norte de La Paz, en Sapecho. ¿No sabes dónde queda? Bueno, pues pica, te lleva ahí. A conocer unos chicos y chicas que trabajan con el cacao. ¡Cacao, cacao, cacao! ¡Vamos a ver la nota! Hola, buenos días. Me llamo María Eugenia Cuchamarca y estamos en Alto Beni, Sapecho. Sapecho se encuentra en el noreste del Departamento de La Paz, una zona especialmente productora de cacao, del cual se hace el delicioso chocolate. Como vemos aquí, este es el fruto del cacao. Esta es la manera de desconchar. Lo sacamos pepas por pepas. De manera que sacamos todas las pepas aquí, la cual se va a procesar, a secado. Y en aquí la cual se saca el chocolate, la cual exportamos a diferentes países. Esto va empezando a partir desde el almacenado del cacao, que se lo va haciendo en viveros. Luego procede al sembrado en los lotes agrícolas. Como vemos aquí esta planta, también tenemos aquí el fruto. Existen muchas variedades, el cacao morado, el amarillo. El verde que también puede llegar, sea amarillo o morado. Es una planta maravillosa, que no simplemente vive sola en los terrenos. También están adecuados con esta, por decir, con esta planta que es la iaca, que le ayuda de gran manera para que pueda sobrevivir y tener una buena producción. También está involucrado con la parte de los cítricos, con la parte de los plátanos, que de alguna manera son beneficiosos para su calidad de producción. Los jóvenes de hoy nos dedicamos más a la agricultura, del colegio al trabajo, del trabajo al colegio, porque es nuestro ambiente, nuestro entorno familiar. Para que tenga una buena producción es muy importante, que es la parte de la poda, para controlarlo, las enfermedades que se les presentan. Pero yo decidí el cacao porque crecí en este ambiente, me gusta este ambiente y me gusta servir la naturaleza y estar junto con la naturaleza, el orgullo de la naturaleza. Ahora les voy a explicar sobre la fundación de nuestra cooperativa El Cebo. El Cebo se ha fundado un 5 de febrero de 1977, con la finalidad de comercializar el producto del cacao de manera orgánica. Antiguamente los comerciantes o pequeños intermediarios compraban nuestro producto al precio que ellos querían. A nuestra familia eso no le convenía. Gracias a nuestra organización eso se ha mejorado porque tenemos ahora un precio justo. El cacao es el sustento de nuestras familias. Por otra parte, también el Cebo es de gran ayuda para la gente de esta región, ya que yo personalmente soy un hijo de un socio de una de las cooperativas, el cual de la cooperativa Lluvias de Oro. Mi papá ha sido en mi familia el primer productor de cacao. Yo también voy a seguir los mismos pasos para que tal vez de aquí a unos tiempos mis hijos también continúen con la producción de cacao. Aquí estamos produciendo aproximadamente unos 100.000 plantines por año. Todo es injertado. Aquí lo que estamos haciendo son variedades mejoradas para que los productores tengan las mejores variedades y las mejores plantas productoras en sus parcelas. El cacao tiene el nombre del oro morado, ¿no? Creemos que el cacao ahora más que nunca va a ser considerado como un oro morado que va a ser buscado por las diferentes empresas chocolateras. Estoy estudiando la carrera de contaduría general para así posterior ayudarlo de alguna manera a esta parte de la cooperativa que es el Cebo. Entonces creemos que el cacao va a tener un futuro muy bueno por el tema de los incrementos de los precios y por la demanda creciente del mercado nacional e internacional. ¡Suscríbete al canal!